Este canal se está llenando de clickbait, pero necesito visitas, así que denme likes. Bueno no es tan clickbait, hay algo de información interesante, solo que no tenemos contexto. Por si no saben hace unas horas, fue el reporte financiero de Nintendo, usualmente hay rondas de preguntas de la prensa y de accionistas, un periodista, Takashi Mochizuki, publicó que el presidente de Nintendo se declinó a comentar sobre posible nuevo hardware. Esto es importante por varias razones, pero no tenemos el contexto de la pregunta, si fue a la prensa o si fue a un accionista y eso es una gran diferencia. A la prensa se le puede mentir, a los accionistas no. En el mundo corporativo si le mientes a un accionista estás sujeto a posibles demandas, pero al mismo tiempo no quieres revelar toda tu información, así que cuando un accionista hace una pregunta muy particular, si no quieres revelar esa información respondes de tal manera de que no mientes, pero al mismo tiempo no respondes, LOL. Por ejemplo, el 2020 no salió hardware nuevo, pero aún así se le hizo la pregunta a Furukawa y su respuesta fue directa, respondió que no habría hardware nuevo durante ese año fiscal, o sea, desde abril de 2020 hasta marzo de 2021. Y eso fue completamente verdad, pero luego en el siguiente año fiscal, o sea de abril de 2021 hasta marzo de 2022 salió la Switch OLED, y nuevamente se le hizo la misma pregunta a Furukawa y que dijo esa vez, que no sacarían hardware nuevo pronto, lo cual también era verdad porque la Switch OLED no salió hasta octubre de ese año. Declinarse a responder te deja en una encrucijada, si no dijo que no habría hardware nuevo este año fiscal, o sea de abril 2022 hasta marzo 2023, entonces eso quiere decir que si habrá hardware nuevo este año, pero al mismo tiempo tampoco respondió como lo hizo el año pasado. Sabemos que el hardware nuevo existe gracias al hackeo de Nvidia, pero el gran problema es la escasez de chips. Probablemente Nintendo tenga en sus planes sacar el hardware nuevo pronto, pero no pueden responder directamente la pregunta, debido a que cualquier cosa puede pasar. Hasta donde sabemos por el hackeo, la nueva consola debería usar los chips de las nuevas tarjetas de Nvidia que planean sacar este año, eso me hace pensar que si Nvidia aún está dispuesta a sacar dichos chips, es porque pueden manufacturarlos, lo cual significaría que no deberían haber problemas en ese aspecto, pero construir una consola no es solo el chip principal, entra un montón de cosas extra, y no podemos estar seguros de si otra cosa no estará en escasez como las pantallas por ejemplo. En resumidas cuentas, quedamos exactamente igual, LOL. Pero aún así es importante que no dijera nada concreto, aún falta que salga a la transcripción de la sección de preguntas y respuestas, y ahí podremos obtener más contexto sobre esto, y nuevamente haré otro video con más clickbait si es necesario.